La mexicana Amalia Pérez Vázquez logró su cuarta medalla paralímpica de oro para sumar seis metales en total en su carrera, luego de conquistar la prueba de powerlifting en la categoría de menos de 61 kilos. Ahora, a sus 44 años de edad, su trayectoria es ya de antología, con cuatro preseas áureas y dos argentes. Después de la justa en Grecia no volvió a colgarse algo menor que Oros, hoy es tetracampeona, luego de sumar el éxito nipón a sus triunfos en Beijing 2008, Londres 2012 y Río de Janeiro 2016. Lo de ayer en Tokio fue otra hazaña, levantó 131 kilos para superar por un kilogramo tanto a la uzbeca rusa Kusieva como a la nigeriana Lucy Ejike, que registraron 130. Pero fue hasta su tercero y último intento que la mexicana logró la marca del oro, luego de registrar 125 y 126 kilos en sus dos primeras oportunidades, lo que la tenía ubicada en el tercer lugar.